Un accidente se presentó en Estados Unidos, Becerril, cuando un hombre identificado como Giancarlos Rangel Rangel, en aparente estado de embriaguez, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba e impactó contra un árbol, causándole la muerte inmediata. Cuando regresaba de disfrutar de las fiestas populares en el corregimiento de Estados Unidos, Giancarlos Rangel Rangel, de 23 años, perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en su motocicleta, la cual conducía en presunto estado de embriaguez. El siniestro vial se registró la madrugada del domingo en la vía que conduce del corregimiento de Estados Unidos hacia la zona urbana de Becerril. Al parecer, el joven perdió el control de la motocicleta, se salió de la carretera e impactó contra un árbol, quedando sin vida en una zona enmontada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. La víctima residía en el corregimiento de Sabana de San Isidro, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Para el momento del hecho, conducía una motocicleta de placas ACI-155. Según el testimonio de algunos allegados, Giancarlos Rangel había llegado a su vivienda, se cambió de ropa y volvió a salir a seguir disfrutando de las fiestas en el corregimiento de Estados Unidos. Presuntamente, muchas personas lo vieron dormido por el estado de embriaguez, pero de igual manera decidió transitar por la peligrosa vía generándose la tragedia. Este hecho ha causado conmoción entre la comunidad, ya que muchas personas lograron verlo horas antes, disfrutando de las festividades. Autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.